La regidora Guadalupe Silerio manifestó que no se debe de descartar que se hagan investigaciones al personal bancario, ya que es muy sospechoso que los asaltantes a cuentavientes sepan acechar a quien retiran miles de pesos. Las instituciones bancarias sí deben de realizar una investigación y hacer declaraciones muy serias y muy responsables en el sentido de no lavarse las manos. Dado que, bueno, como ustedes lo comentan y toda la ciudadanía lo conoce, hay ciertos robos que se dan, no roban a quien retira 500 pesos, o sea, roban a quien retira miles de pesos. Entonces, un ciudadano común y corriente no es… Yo estoy adivinando que esta persona acaba de retirar del banco. No digo que los bancos y todo el personal de los bancos esté involucrado, pero lo que sí comentamos es que se debe de hacer una investigación muy seria y responsable para determinar efectivamente si no hay alguien dentro de los bancos operando o informando a algún tipo de banda ya organizada que se dedican al atraco de gente, de usuarios que retiran cantidades importantes de los bancos. De esta manera reiteró que se debe de descartar la participación de los empleados bancarios con los delincuentes que logran asaltar a los ciudadanos que retiran grandes cantidades de dinero. Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12, Denise Villarreal.